Ratio, cinco quintos Hermosillo, son, el lunes próximo vence el plazo para que la empresa encargada de administrar el programa de resultados electorales preliminares PRP entregue el informe final al Instituto Estatal Electoral, informó Guadalupe Tadeizabala. La consejera presidenta del IEEE, consideró que el funcionamiento del PRP fue correcto, y las circunstancias que rodearon la captura de las actas de resultados preliminares, fue ajena al trabajo y el desempeño de la propia empresa. Tal es como la llegada de los paquetes a un destino diferente, el no contar con las actas dentro del paquete, o los conatos de violencia que se presentaron y que provocaron el abandono de algunas casillas. La que la parte tecnológica, la parte técnica, la parte procedimental del programa de resultados electorales preliminares funcionó, hubo causas exógenas, causas no atribuibles a la empresa, como la parte de los paquetes que no llegaron a su destino de manera inicial, en el caso de Hermosillo donde fueron 400 paquetes, y lo ha ocurrido en empalme, pero el procedimiento técnico fue garantizado por la empresa, aseveró. La posición del instituto, dijo, es que el PRP cumplió su función y le permitió a los honorenses conocer los avances de los resultados en el tiempo que éstos fueran permitidos por la empresa. La consejera presidenta del IEEE, reiteró que el Comité Técnico del PRP, tiene como fecha límite el lunes 30 de julio para entregar al instituto el informe final como lo señala el reglamento. EXPIRJJULIG 2018